Pues bueno chicos, estamos aquí en una carita, el cañón dingo, en la marcha, no vamos a dar tiempo a cambiar mucho el kart, nos tenemos los mismos colorines, pero bueno, vamos a empezar con este personaje, a sacarme las skins recolos, las victorias, este es el que decía yo, científico malote. Vamos allá, bien, la última skin, me hace gracia porque es como referencia a este, a joder, terrícola repugnante, no, cohetes no, es como una referencia buscando a Wally, bien. Vale, a ver, tengo tres bombas, las tengo que repartir, una para ti, no sé si le he dado, las cosas como son, no sé si le he dado, pero bueno, si os habéis dado cuenta, el crash falso es, se ha hecho los tiempos creo que desarrollador, porque tiene las ruedas estas que van tofollas y que hacen muchos colorines. Vale, ahora sí que lo he cogido decentemente, esas, esas ruedas, esas ruedas. Se la lleva, uy, se la ha llevado, pero mire ahora, eh, se ha llevado eso y no ha perdido casi velocidad, es que tío. Le va a la, creo. Eso es trampa. Eso es trampa. Vamos. Mierda remontada. Oh, mamá. Cuidado que nos puede venir algún objeto así incandescente de la nada, eh. Vámonos, que remontada, por favor. A un sabaduku. Pues eso, ya me he puesto al científico, pero no me da tiempo de cambiarme bien el kart con los colorines que lleva con el Spiro. Pero bueno, que no pasa nada. Nos vemos ahora en la siguiente carrerita. Pues bueno, chicos, Ruta Submarina. Let's go. Vais a ver el cambio que le he hecho. Ahora sí, yo creo que este es un cambio de colorines que le pega al personaje, ¿vale? Le he puesto el cara así blanco y azul, más o menos como su vestimenta. Ahora sí que pega un poco más. Así que, let's go. Vamos allá. Oh, yeah. Vamos ahí. Pues sabéis el factor suerte cuchillas. Uf, en este mapa pues es una maravilla. Es Marvelous. Vale. Oye, como podemos entrar aquí... Dejuscados, ¿no? Vale. Pasamos. Estaba clarísimo. Es que... Ya habéis visto que el factor cuchillas es muchísima suerte. Muchísima. Y claro, pues sacársela contra el ojo de este mapa es... Que cuando inicies el mapa... Pues como veis... Tengas la fucking suerte de que no te suerte. No te toquen las cuchillas. Uf, me sigue... Me sigue cerquita, ¿eh? Esa tauna tiene peligro. Me sigue cerquita. Vale, vamos a ver si ahora tenemos suerte. Vale. Bien. Escusi. Molto BN. Segunda ronda, molto BN. Puto cuesto BN. Las cuchillas del diablo. Las carga el diablo. ¡Diábolo! Vale, vale. Voy a dejar una poción aquí secreta. Les gusta mucho ir por esas quinillas en el salto. Y seguramente tenga premio más que asegurado. Vale. Tengo comodín del público, ¿eh? Vaya. Lo tiramos. Comodín del público lo tiramos. ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! Bueno, chicos. Espero que os haya gustado estas carreritas. Y nada. Nos vemos en el siguiente video directo de lo que os surja. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.